Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial salud. Jesús llama a un niño y lo pone en medio de los tiempos y dice si no se hacen como un niño no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué caracteriza al niño? El niño lo caracteriza en muchas cosas. Primero, su curiosidad, su ganas de abrirse a la vida, el saber que depende de sus papás y que solito no se puede bandear. Si no se hacen como niños no entrarán al reino de los cielos, es decir, si yo no necesito a Dios, si yo no pongo mi confianza en Él, si yo no estoy interesado en conocer y descubrir los misterios de Dios mismo, no disfrutaremos de la presencia de Dios aquí y el día que nos muramos. Hagámonos como niños deseosos de ponernos en las manos del Padre Celestial. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Amén. 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 Gracias por ver el video.